Yopal Empresarial, Ciudad Región con Río, joven, justa y todos trabajando. La reunión que se tuvo hoy fue una reunión muy productiva, se realizó con el Departamento de Prosperidad Social, donde se tocaron temas muy importantes como más familias en acción, jóvenes en acción, y donde nos permite articular actividades e intervenciones y realizar planes de mejoramiento para llegarle a más familias. Bueno, una de las conclusiones que se llevó es que van a compartir las personas que se identifican dentro de los programas de más familias en acción, jóvenes, para poder estas personas ser tenidas en cuenta dentro de los programas sociales que nosotros tenemos. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad, los niños que se encuentran desescolarizados. Para esta misma forma, nosotros como Secretaría de Acción Social, tener las bases de datos y articularlos con otras secretarías y poder desarrollar las estrategias que se requieren para que estas personas se beneficien de los programas que tenemos acá en la Alcaldía Municipal. Es una gran preocupación de la Secretaría de Acción Social y de la Directora de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer. ¿Por qué? Porque es uno de los programas que está en cabeza de la Secretaría de la Mujer, y es que estos programas se ejecuten de una manera eficiente. Y cuando llegamos a ejercer este cargo, nos damos cuenta que el programa tiene una calificación desde el 2015 muy bajo. Entonces, ¿qué queremos? Queremos mejorar el programa, porque es una bendición para Yopal que estos programas se manejen de una manera eficiente, porque es el objetivo de lograr las metas del Plan de Desarrollo Municipal de nuestra alcaldesa Luz Marina Cardoso y que en un comienzo nuestro alcalde John Jairo Torres Torres firmó este convenio de llevar y ejecutar, realizar la operatividad de estos programas. Gracias por ver el video.